Un sujeto identificado como José Luis Martínez Ferrer, natural de Chiriguaná, resultó herido a bala en uno de sus glúteos cuando presuntamente se enfrentó a tiros con la policía. El hecho ocurrió en el municipio de Codazzi, más exactamente en la calle 21 con calle 23 del barrio Camilo Torres. De acuerdo a informaciones extraoficiales, Martín Ferrer, de aproximadamente 27 años, al ver a la patrulla, habría accionado un arma de fuego y es cuando un informado le dispara en el glúteo, por lo que fue auxiliado y traslado hacia el hospital Agustín Codazzi para que fuera valorado por los galenos. Allí se encontró esposado y bajo custodia policial. Se le incautó un arma de fuego, dos bolsos negros, que al parecer minutos antes había hurtado, dijo una fuente judicial a este medio de comunicación. Presuntamente el ante mencionado presenta notaciones por los delitos de hurto y fuga de presos y estaría judicializado por porte ilegal de arma de fuego y hurto. Las autoridades se encuentran indagando en el barrio Camilo Torres del municipio de Codazzi y recolectando elementos materiales de prueba.